Muy buenas alumnos aquí Brieckimblad una vez más para hablar de química y hoy como veis por el título vamos a hablar de la homeopatía desde luego visto desde un punto de vista químico. La homeopatía como muchos ya sabemos es una pseudociencia que se fundamenta en la extracción de un principio activo de una planta y realizar diversas diluciones que se denominan CH, centesimal de Hahnemann, alegando que estas diluciones conservan las propiedades de la sustancia inicial a través de una memoria química que tiene el sistema. Pues bien como químico os digo que esta memoria química no existe y ahora vamos a ver un poco un ejemplo de qué es lo que sucede al hacer diluciones consecutivas. Si queréis saber algo más acerca de la homeopatía desde un punto de vista evidentemente científico tenéis en la descripción un enlace a un vídeo de un compañero de escenio que lo explica bastante bien. Además este hombre explica de una manera bastante divertida o sea que os puede interesar bastante si queréis profundizar un poco más en los entresijos que hay detrás de esta farsa montada con nombre de homeopatía. Pero bueno aquí venimos a hablar de química en este caso relacionado con este tema y voy a aprovechar pues para explicaros cómo funciona el tema de las diluciones. Para esto vamos a utilizar una sustancia que ya hemos visto en el canal que es el índigo carmín y he elegido esta sustancia porque tiene una característica muy curiosa y es que al ser un indicador tiene un color muy intenso. Vamos a ver lo que sucede al echar muy poca cantidad de esta sustancia dentro de este volumen de agua que tenemos aquí. Pues bien como veis vamos a coger una pequeña punta de espátula que es lo que estáis viendo aquí ahora mismo y lo vamos a introducir dentro de este volumen de agua que ronda los 200 mililitros. Fijaos con la poca cantidad que he puesto la intensa tonalidad azul que ha adquirido la disolución. Bien pues quedaos con esta imagen en vuestra cabeza que va a hacer falta para el resto del vídeo. Muy bien pues os explico lo que vamos a hacer. Lo que tenemos dentro de este papel de aquí es un gramo entero de esta sustancia que acabáis de ver y lo vamos a disolver en 100 mililitros de agua. Os podéis imaginar que va a ser una disolución muy concentrada con un color muy intenso. Muy bien pues aquí tenemos una disolución de un gramo de índigo carmín en 100 mililitros de agua. Ahora vamos a imaginarnos por un momento que en lugar de índigo carmín hemos utilizado la toxina botulínica. La toxina botulínica es uno de los venenos más potentes conocidos a día de hoy y por vía intravenosa bastaría con 0,1 pico gramos para matar a una persona de 70 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que con un gramo que es lo que tenemos dentro de este matraza forado llegaría para matar 1360 veces a toda la población de la humanidad con lo que hay en este bote de aquí. Evidentemente si esto fuera la toxina botulínica esto simplemente es un colorante. Y ahora vamos a empezar a hacer diluciones siguiendo el procedimiento homeopático lo que se conoce bajo su argot como sucusiones. ¿Qué cómo se hace eso? Pues lo único que vamos a hacer es coger un mililitro de esta disolución y llevarlo de nuevo a 100. Si hacemos eso una vez sería un CH, un centesimal de Hahnemann como hemos dicho antes. Sería nuestra primera dilución. Y eso mismo lo vamos a hacer varias veces. Aquí tendríamos nuestra disolución madre, aquí nuestra 1 CH que sería hacer una vez esa dilución, luego de aquí cogeremos 1 y lo llevaremos a 100, entonces tendremos 2 CH, de aquí cogeremos 1 y lo llevaremos a 100, tendremos entonces 3 CH, 4 CH, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 CH. Y justo aquí debajo en este hueco en blanco vais a poder ver distintas cifras, distintos números que van relacionados con cada una de las disoluciones para que os hagáis una idea de lo que influye la concentración y estas diluciones en las propiedades de la disolución. Así que bueno, empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues aquí tenemos las 10 diluciones homeopáticas que hemos dicho que íbamos a hacer. En la primera, como hemos visto, la disolución de partida de nuestra sustancia colorante. Aquí nuestro primer CH, segundo CH, 3 CH, 4 CH, como hemos dicho al principio. Bien, pues ¿qué es lo más evidente a simple vista? Pues que tras 3 diluciones, primera, segunda y tercera, hemos perdido totalmente el color de la disolución. ¿Os acordáis de esto? ¿De este color? ¿Os acordáis la poca cantidad que hemos puesto de colorante dentro de todo este volumen de agua? Pues tras 4 diluciones se pierde toda la eficacia de un gramo entero de esta sustancia. Fijaos. Pero bien, esto es evidentemente en cuanto al color. Vamos a volver al supuesto que dijimos de que esto de aquí fuera toxina botulínica, uno de los venenos conocidos más potentes del mundo. Como hemos dicho, si esto fuera un gramo de toxina botulínica llegaría para matar 1.360 veces a la población humana. Que ahí es nada, ¿eh? Bien, pues tras tan solo 2 diluciones, aquí ya no tendríamos suficiente para matar a la humanidad. Es decir, que en 2 diluciones hemos perdido 10.000 veces la eficacia que teníamos aquí. Vamos un poco más allá. En la siguiente dilución ya no tendríamos ni siquiera para matar a la población de un pueblo rural de mil habitantes. Si seguimos 2 diluciones más, con esta de aquí ya podríamos bebérnosla tranquilamente que no moriríamos. No llega ni para una persona. 2 diluciones más para allá, tan solo tenemos 4 moléculas presentes de la toxina botulínica y una disolución más para allá ya ni siquiera tenemos una molécula. Ya que la cantidad de masa de esta molécula que tenemos aquí es menor que la masa molecular de esta. Quiere decir que no llegamos ni a completar la masa de una molécula. Esto es exclusivamente agua. En 10 diluciones hemos pasado de matar 1.360 veces a la población humana a no tener ni siquiera una molécula. Como veis, el tema de las diluciones es algo bastante impactante ya que tras tan solo 10 diluciones hemos acabado totalmente con las propiedades de una de las sustancias más tóxicas del mundo. Hasta el punto de no tener ni siquiera una molécula de esta. Bien, ¿y a dónde quiero llegar con esto? Pues que en este frasco de aquí tenemos la cantidad suficiente para matar a toda la población humana. 1.360 veces. Tras tan solo 6 diluciones, como hemos visto antes, ya no somos capaces ni de matar a una persona sola. Pues bien, ahora imaginaos que en lugar de una de las sustancias más tóxicas del mundo tenemos un extracto de hierbabuena o un extracto de alguna planta que tenga alguna propiedad curativa. Y empezamos a hacer diluciones y no paramos en la séptima, sino que continuamos hasta 20 CH o 30 CH. Como os podréis imaginar, cuando estamos a semejantes diluciones, ni siquiera tenemos la mitad de una tercera parte de una millonésima parte de una molécula. Por lo tanto, todas las propiedades que pudiera tener la disolución de hierbabuena ya la hemos perdido con todas las diluciones que hemos hecho. Ahora volviendo un poco al tema del color, de este colorante que hemos puesto, sinceramente antes de empezar a grabar el experimento, yo pensaba que iba a aguantar un poco más, que a lo mejor íbamos a llegar a una quinta o sexta dilución, pero ya veis que incluso el color ha desaparecido a la tercera dilución. Así que evidentemente hay algunas propiedades que aguantan más, otras propiedades que aguantan menos, pero en general cuando llegamos por ejemplo a CH10 ya es muy difícil siquiera encontrar una molécula de sustancia dentro de nuestra disolución. Entonces rizando un poco más el rizo, económicamente esto a la industria homeopática le viene muy bien, ya que de esta disolución sacamos 100 disoluciones como esta, ya que tan solo cogemos un mililitro de aquí y lo llevamos a 100, así que podríamos sacar 100 disoluciones como esta de aquí. De cada una de estas podemos sacar 100 de estas, de cada una de estas 100 de estas, o sea que el crecimiento como veis es exponencial. Ahora vosotros imaginaos que esta disolución de aquí la vendiéramos tan solo por un euro. Con todas las que hemos hecho imaginaos el rendimiento que le sacamos a esta de aquí que es la inicial y ese es precisamente todo el negocio que hay montado detrás de la homeopatía y ya os digo también que según sus criterios este frasco de aquí no valdría un euro sino más. Por lo tanto como científico me gustaría deciros que si tenéis que curaros de alguna enfermedad, si tenéis cualquier problema que queréis curaros, no utilicéis homeopatía ya que como habéis visto es básicamente una estafa. Mucho cuidado con lo que se dice por redes, mucho cuidado con lo que leéis en muchos sitios, utilizad un poco el sentido común y sobre todo creed en la comunidad científica que es básicamente la que estudia este tipo de procesos y sobre todo dentro de este ámbito de la comunidad médica que precisamente se encarga realmente de curar enfermedades. La homeopatía como llevo diciendo desde un principio es una pseudociencia, no tiene ningún fundamento científico y a lo largo de los siglos ha ido llevando a cabo muchas estafas que se podrían haber evitado e incluso ha generado muertes que se podrían haber evitado. Y bueno pues hasta ahí queda este tema de la homeopatía y las diluciones, yo espero que os haya resultado interesante, pero antes de terminar me gustaría comentaros una cosa muy importante. Como ya he dejado caer antes formo parte del equipo de Estenio y ahora mismo tenemos en marcha el concurso Ciencia Clip, que si no lo sabéis es un concurso en el que vosotros los estudiantes enviáis un vídeo divulgando la ciencia a YouTube o a lo compartís y participáis en un concurso en el que podéis ganar un robot, un viaje al CERN de Ginebra, a Madrid, a Barcelona o a la Feria del Libro de Guadalajara en México. Y yo creo que es un concurso bastante interesante ya que simplemente con un vídeo que podéis grabar en vuestra casa con el móvil tranquilamente podéis llegar incluso a ganar un viaje a Ginebra con todos los gastos pagados y visitar el CERN. Así que bueno yo os lo comento por aquí porque creo que es bastante interesante para todos vosotros y en la descripción os dejo los enlaces correspondientes a la página web para que veáis las bases más detenidamente. Os informo también de que hay dos concursos, uno para Latinoamérica y otro para España, es importante que lo tengáis claro y en los enlaces que tenéis en la descripción podéis acceder a las bases y a más información acerca de este concurso. Así que nada yo os lo dejo por aquí y si estáis interesados pues accedéis. Y ahora sí que esto es todo por este vídeo, yo espero que os haya resultado interesante, nos vemos en el próximo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.